Todos Todos, totalmente todos En el nombre de Jesucristo mi Señor Totalmente Totalmente Todos los demonios, todas las enfermedades Se van a la ruina también económica, desempleo, se van a todo En el nombre de Jesucristo mi Señor Me hay que quedar libre ahora Sobre la sangre que Jesús derramó en el club Escapare suficiente Me hay que quedar libre ahora Jesús vino a darnos vida, vida y abundante Salgan todos Todos, africanos, todos se van a este hombre Se van a estar totalmente libre Se van a estar totalmente libre Se van todos al nombre de Jesucristo Todos 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 Se van a estar totalmente libre Todas las brujerías que también le hicieron Todo queda anulado Todos los pactos que hicieron hay que quedar un lado Se van a quedar libre Totalmente libre En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo Sin hacer ningún daño salen todos ahí Fuera de ahí Fuera de ahí totalmente Todos, ok? Todos Todos Su corazón, su mente, partes íntimas Tómago, todo Todo Eres libre, hermano Y un mensaje a los pastores Líderes Por favor Hagan la obra completa Libertan a su pueblo Ya Jesús lo hizo en la cruz del caballo Hace más de dos mil años Están de su obediencia Este es el trabajo Este es el trabajo de los pastores De los líderes, los cristianos Liberar a su gente Ya Jesús lo hizo en la cruz del caballo totalmente Está la gente atada Y usted no está haciendo nada Están prácticamente con su iglesia llena Con enfermos Con enfermos de la gente de su iglesia Pastores despierten Líderes despierten Miembros de la iglesia Y ustedes y sus pastores Y sus ingleses no hacen liberación Salgan de esa iglesia Y busquen una iglesia Donde hagan Realmente el evangelio completo Un evangelio completo Donde hablan de salvación Hablan de liberación Sanidades Santidad Completo Que Jesús lo hizo en la cruz del caballo ¿Quién está ahí? Disodio de Jesucristo La sangre de Jesús me compró La sangre de Jesús Abra los ojos hermano ¿Cómo está hermano? ¿Feliz? Sí, feliz Adiós Adiós ¿Diferente hermano? Sí, verdad Muy bien Se te ve la cara Se te ve hermano Ay no, se te ve la felicidad Una alegría Muy grande Aleluya hermano Aleluya hermano ¿Quieres saltar hermano? Alaba a Cristo Alaba a Cristo hermano Mi Señor Alabado sea Dios Gloria a Dios Aleluya Aleluya Es impresionante 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 No pensé que esto fuera a ti O que me fuera a sentir Es como una historia Yo le paso a los pastores A los regaños enseguida Porque de parte de Dios Siento De parte de Dios De Jesucristo Siento eso Porque es que Jesús En la iglesia Hizo todo Hizo todo Hizo más de dos mil años Hermano Pero los pastores Están dormidos La iglesia está dormida Hermano Con los miembros de la iglesia Los miembros sufriendo Demonizados Y ellos no hacen nada Nada No hacen nada La mayoría no hacen nada Nada hermano Nada Y tan fácil Si Jesús ¿Por qué no libertan Su pueblo? ¿Por qué no lo hacen? Están de soberanía Porque Jesús dio la orden Dio la orden Dio la orden Con total Vayan a mi pueblo Vayan Hablen salvación El reino de Dios Libertan a los contigo Están fuera demonios Pero están haciendo Un evangelio Un evangelio Están haciendo un evangelio En desobediencia Incompleto 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 Y Jesús Está enojado Y tristeza Jesús por eso Siento que Jesús Está enojado por eso Y por eso yo En cada video que voy a hacer Voy a hablar duro A los pastores Y a los miembros de la iglesia Si en una iglesia Un miembro de la iglesia Se está sufriendo Y el pastor No quiere saber nada De liberación No encuentra ayuda Múdase de esa iglesia Salga de esa iglesia Y busca otra iglesia Y busca otra iglesia Donde hagan liberación Donde hagan el evangelio completo Porque Dios se mueve Eso es Lo que dice la palabra de Dios Que esta señal Seguirán a los que creen Están fuera demonios Pero si no Si no hay Si no hay Esa distinción Esa característica Hermano Es porque Hay algo raro En esa iglesia En esos pastores Están demonizados Hermano Yo voy a A todas las iglesias Que he ido hermano Pastores demonizados Hermano Líder demonizados Alabanza demonizados Mucha gente demonizada Y no hacen nada Hermano Además se ponen a criticar A la gente Que hace liberación Si señor Tú eras uno de esos ¿No? Pues si la verdad Yo no entendía Esto muy bien De la liberación Yo pues estaba En la iglesia Pues Desde siempre He tenido Un deseo De conocerte Las cosas de Dios Y no entendía Por qué Yo estaba En los caminos De Dios O siempre estaba En contacto Con Dios Porque había cosas Que Como que no las podía Controlar O porque había Pensamientos Que no entendía Y eso pues A la vez me hacía Sentir muy mal Porque yo decía Pero por qué Por qué Por qué tengo Estos pensamientos O por qué tengo Estos deseos Y en Una vez Pues hace Como Un mes Un pastor Se fue de acá De Colombia Y él Pues vendía unos libros Y le vendía un libro A mi esposo El libro Es de liberación No sé si lo conozca Es un libro De Don Dickerman Oh claro Es hombre de Dios Hermano Hombre de Dios De Don Dickerman Yo empecé a leer Y yo pues quedé sorprendido Yo me empecé Pues me decía Pero O sea ¿Cómo es posible Que un creyente Que un hijo de Dios Esté pasando Otra cosa? O sea Que pueda haber algo ahí Y eso pues ya me abrió Más la mente A entender De que esas cosas Podían pasar De que era posible Empecé a buscar Y pues Traté de hablar Con Don Dickerman Pero él me decía Que lo que pasaba Era que Él no hablaba No habla Español No No habla inglés Entonces pues Que era Era pues Fue como Difícil la comunicación Pues porque Yo no hablaba inglés Entonces No Pues no No podía llegar Algo más Hablar Con Don Entonces pues Empecé a buscar Liberación Encontré Pues este ministerio De liberación Empecé a darme cuenta Que muchas cosas De las que pasaban Tenían respuesta Sobre todo Por la entrevista Que yo le comentaba Que vivo acá en Colombia Ahí hacía referencia A muchas cosas Que a mí me pasaban Y yo le dije Pero O sea Pasa algo Hay que hacer algo Y pues ahí fue Donde tomar la decisión De empezar A mirar más videos Y a Contestar Pues con tu ministerio Amén Gracias a Dios Gracias Listo 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 Y ahora fuiste libre Sí Listo libre Gozoso Y gozoso Gozoso Alegre Alegre y gozoso 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 Porque Han sido Muchos años Y Y Y no entender Muchas cosas Porque a veces Uno O sea Busca Y Clama tanto a Dios Y Y A veces no es que Dios no quiera Bendecir Sino que hay cosas Que como Uno No las está Siendo bien Pues Eso Eso De pronto Definir La De Dios Sí De hecho La iglesia La iglesia La iglesia La iglesia Jesucristo Le dio la orden Una orden Completa A todos A su iglesia A sus apóstoles A todos nosotros No Y Porque Él sabe Él sabía Y él sabe Y nosotros sabemos Que la lucha No es contra Carne y sangre Pero Desafortunadamente Hermanos No están haciendo No están haciendo La mayoría No están haciendo El trabajo Que eso Nos mandó a hacer Hermanos Y están en desobediencia Y por eso Que la gente Está atada Hermano Está atada Yo a sí Le ruego Que habrá Más gente Y que hable De entendimiento A la gente O para que busquen Ayuda O que el señor Que monte Ministerio Liberación Más liberación Porque Uno Uno Aquí no da Abasto Hermano Mucha gente Eso es diario Tengo gente Esperando turnos Hermano Y Hermano Y eso es un cuento Anterior Llegué de De Minnesota Estaba en campaña Hermano Y ella también Hermano Y lo O sea Lo más triste Hermano Que lo vimos Pastores Hermano Criticados Un pastor Hermano Están todos Demonizados Hablando Hablando A través De ello Hermano Y aún se dan cuenta No se dan cuenta Claro que Gracias a Dios Que en Dubois Hay mucha bendición Mucha gente libre Mucha gente sanada Liberada Mucha gente De años Años Pero Gloria a Dios Por eso Hermano Pero Jesús está enojado Jesús está enojado Con toda esa gente Mucha gente No están haciendo el trabajo Dice Vayan Vayan Libertan a mi pueblo Libertan a mi pueblo Libertan a mi pueblo Pero Ajá Eso es lo que tengo que hacer Yo explicar a la gente Yo hago mi trabajo Y explicar a la gente Eso para que la gente Estara libre Hermano Sí La verdad La verdad Yo Pues Ahorita Después de todo esto Pues Pues me gustaría Pues aprender Sí Sobre eso De la liberación Porque pues es importante O sea ¿Cómo es posible Que estén Tanto gente A las iglesias Y lleven una vida Igual? ¿Cómo es posible Que La mayoría De personas Que están enfermas En los hospitales En la mitad De esa gente Sea gente cristiana? Ajá Supuestamente Dios Supuestamente no Dios Jesús Nos sanó Y nos dio libertad Ajá Porque acá pues En mi país Y en mi ciudad Yo veo que Que hay una necesidad Grande Ajá Que hay mucha gente Que necesita Sí Pues Lo más importante Es que pues Aquí los pastores Pues entiendan esto ¿No? De que De que pues El trabajo Pues lo están haciendo Pero lo están haciendo A media Y Y Eso Se llama Una obediencia A media Eso es desobediencia Sí señor Para el señor No hay que Hacerlo O no hacerlo Desobediencia Y eso es Peligrosísimo Muy peligroso Y lo triste Es que Es posible Que tú Hablarle a tu pastor A alguien De que Te hicieron liberación Y te van a decir Te van a A vetar de la iglesia Te van a poner A ella Eso Corre muchas veces Desafortunadamente Pero Sigue para adelante Dígame Que yo estaba Esperando esto Para poderlo llevar A la iglesia Sí O sea A veces La gente No puede hablar De lo que no le De lo que no ha sentido De lo que no ha experimentado A veces Uno como persona Digamos Digamos Puede hablar de liberación Pero digamos Si no lo ha experimentado Piensa que eso No puede ser real O O O Que no puede pasar En su vida Que Dios no lo puede liberar Porque como Uno tiene esa contradicción De que pues Dios ya me salvó Dios ya está conmigo Porque Eso me va a seguir atacando ¿Sí? Sí Y pues Ahí era pues Donde yo entendía Que Dios entra en el espíritu Pero igual hay áreas De uno Que son como la mente Y el alma Que puede El diablo aprovecharte Para Así es Para entrar Así es Entonces pues Yo estaba esperando Era esto pues Para tener Algo Para poder llevar A mi iglesia Para poder hablar Con el pastor Pues Con mi pastor Porque es O sea Yo lo que más Le quería decir Era que Yo estando En la iglesia Me pasaba Jota Y que llevaba Mucho tiempo Con esto Pero que esto No me lo podía Quisar ¿Cuántos años? ¿Andaba con eso? ¿Cuántos años? Pues Desde hace Seis años Seis años Sí O sea Yo Estuve Como le digo Conocí a Dios Pues mi vida Cambió Dejé de hacer Muchas cosas Dejé de tomar Dejé de fumar Gracias a Dios Dejé de amistad O sea Dios cambió Muchísimas cosas En mi vida Sí Pero igual Como le digo Había cosas En mi vida Que aún Yo no sentía Que estaban bien Bueno hermano Mi consejo hermano No sé Lo que usted vivió Yo ese video Ahorita lo subo Al internet Por ahí como Una tarde En internet Para que tú Lo veas Lo puede bajar También allá Hermano Luche Por la verdad Que usted acaba De que estar Que es la verdad Aunque se te ponga Aunque se te levanta Y aunque te quieran A vetar Porque usted Muestra ese video Luche hermano Hermano Que trae La gente Para que ayude A la otra gente Vamos Hay que seguir Tu alante Hay que ser Que hay que ser Un guerrero Obrero Guerrero En Cristo Jesús Que es mejor Obedecer a Dios Que al hombre Hermano Para que Dios Te bendiga En esa área Necesitamos Hermano Yo estoy buscando Gente Que no le dé Que no le dé Vergüenza Que no le dé Que no le dé Pena Ni se intimide Ya Para que Yo por eso Mi razón Es que yo Mira Hay miles de videos La gente Yo los pongo Todo internet Todo Todo Ahí la gente Ahí están Conferencias Grátis La gente Puede bajarla Incluso Ya Hoy Creo que ya Acabo de bajar La conferencia Que estuve En Minnesota Y esto Lo que va a decir Minasota Todo lo bajo Para que la gente Coja gratis Vea Aprende Y toda la cosa Hermano Porque necesitamos Levantar un batallón Grande Hermano Somos cristianos Y no podemos estar No podemos estar Como tal Por los cristianos Dios Y Jesús Sufre Él sufre Porque cuando uno hace algo Y alguien no lo valore Alguien no lo tome en cuenta Así Pasando las consecuencias Ha sido enfermo O sea Él sufre Él sufre Él sufre La primera Para que nosotros Lo sufriéramos Y así Dios te bendiga Hermano Vamos a ver Ahí están los videos Que muestran todo eso Ahí Y que yo te diera Para adelante Ok hermano Sí señor Muchísimas gracias Pues por todo esto Pues es su visión Pues ya poder estar libre Poder empezar Algo mejor A partir de ahora Poder Saber que ya Se fue Por fin Esto que Se había cargado Durante tanto Hermano Hermano ¿Contento? Sí señor Contento ¡Gracias a Jesucristo! Gracias a Jesucristo Todo el lado Un rey Gloria a mi señor Jesús Nazaret Gloria a él Al rey de reyes Y señor Amén Ok hermano Dímelo a bendiga Hermano Hoy estamos Hoy en mayo ¿Qué día hoy? Mayo 9 29 29 Del 2014 Yo estoy aquí en Seattle Washington Y mi hermano Está en Colombia Bogotá, Colombia Bogotá, Colombia Ok Ok Yo te bendiga hermano Ok bendiciones entonces Voy a Voy a hacer Que siga Dios Acompañándolo en ese ministerio ¿Cómo? Que siga Dios Acompañándolo en ese ministerio Amén Manténme Manténme oración Y sobre todo Pues me pareció Muy 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 impresionante Que esto se pueda hacer Por internet O sea por Skype Para Mi preocupación mayor Yo decía Pero yo como voy a ir hasta allá O como voy a ir hasta ese lugar Y que esto lo puedan hacer Por Skype Es algo Para mi Dios no es imposible Es imposible Tú usamos la tecnología Para el Señor Todo Señor Sí Señor Tremendo Sí Señor Tremendo Aunque dice la tonte de ahí